bueno 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 pues aquí tenemos el juego increíble y la mitad lógico tiene actuar dentro super es más bros y seguro que es algo negativo es que son un montón de cosas ya pero no se supone que queremos jugar mutil jugador directamente pero darle para atrás no tienes partida guardada aquí ahí estamos bueno nada más cuerpo es más bueno aquí tenemos el es más bros y como siempre decimos ya lo tenemos puesto por lo tanto dentro vídeo no ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al international! ¡Suscríbete al canal! ¡Hasta la próxima! Es que no me acuerdo de los controles Yo tampoco Con estas menos Bueno, oye Este creo que va a ser cortico, eh Aquí no hay mucha gana de jugar esto Sin tener ni mucha idea De cómo hay que... No, la verdad que... Bueno, vale Habría que agachar unas partidas Vale, pues echamos otra Venga, otra más y ya está Hay que ver cómo se juega esto Sí Una última, venga Esto se ha gozado Me he quedado sin fuerza De no saber quién estaba dando Sí me he caído la primera vez Sin ver dónde cojones estaba De un color rojo Que digo, ese soy yo Eso soy yo Y se ha ido a... ¡Puta! Este vídeo se va a llamar ¿Cómo no jugar al Smash Bros? Seguro que están algunos desde su casa Luego viéndonos y dirá Pero qué putos malos Sí Correcto Correcto Que cose, que hubo un tiempo Que sabía jugar Sí, yo también Con eso no te excusas Y te desviendes O sea, no sirve de nada Mira, ya tenemos un nuevo personaje ¡Hala! Este es el del bate Sí Ness Es más Si le vencemos Lo consigo Y yo que... A por él, pues ahora hay que luchar Pues dale Ahí voy ¿Qué le vas a ganar? Tú si eres más malo que... Si no te acuerdas ni... Ya Es que encima con los botones... Bueno, te acuerdas de cómo sacas O sea, para desbloquear el personaje Tenías que luchar contra él Sí Es una bonita forma de desbloquear personajes, ¿no? Esto cuenta como tu partida, ¿no, Engero? Eh... Sí... Mira, pues... Si metes una paliza a alguien Ya es tuyo Me hace gracia que se convierta en el cofre de... De esto, de... ¿Cómo se llama? De... De celda ¡Cómetelo! No, yo voy a ir a lo fácil Porque es que... Hombre... Y te lo están regalando, ¿eh? Porque no estás haciendo nada La máquina Ya, la verdad que no Yo me estoy simplemente escabullendo Y cregándome... Y solo sabes hacer un movimiento No, la verdad que... ¿Cómo que no? Si estás haciendo el trato lo mismo Pues echando la espalda Ni se mueve Madre mía Esta dificultad bombólica Madre mía Y te está... Aquí estás viendo A caminar me gana ¡Va! Y no sale volando Con Ciri todavía no sale volando No Dale Uy ¡Ah! Era el gusto Venga La rama Toca trabajo de poda ¡Ah! Te lo dale ¿Eh? Hostia, qué malo eres Tu madre Que tenías el power Y no lo has usado Pero si no había manera De hacer nada ¡Hala! Vuela un rato Que vuelve, que vuelve Que vuelve y la leche Pero con 117 Te juro que no me había quedado Botones por pulsar ¡Bam! ¡Eh! ¡He conseguido, Anes! Y es pa' ti ¡Nes! Mira, entonces ya puedes Cogerte a un nuevo ¡Nes! Bueno, ¿ahora qué hay que hacer? Mira, voy a tres ojuda ¡Qué bonito! ¡Bien caliñadas! ¡Hala! ¡Hala! ¡Otra vez! Ya verás En vez de coger escenarios Un poco estéticos Estáticos En vez de coger Un poco escenarios Estáticos Nos va a tocar El típico escenario De ir Oye Ah, ya está Inés Pensaba que no aparecía Ah, Inés Esto luego era increíble Porque había un montón De personajes, ¿no? Son una barrera Creo que son Entre 60 o 700 Este, aparte de multijugador Te lo podrías pasar muy bien Desbloqueando Hoy, perfecto escenario Cuando tiene las cosas claras Fantástico Sí, la verdad que sí Para darte Este, este ataque que hace Fox todo rato ¿Esto qué? ¿Para sacar o para escaparse? ¿Qué es tu típico? Joder, pues si te has ido por ahí ¿Inger Gineres? Eh, Samus Joder Los gatillos ¿Por qué los preguntan? Por decirme Siguiendo Los gatillos Me acabo de ir ¿En serio? No, qué bien Joder Ponte ya daño 100 44 Uy, es que es la estrellita En el medio Como entréis en la estrellita En el medio Os echa de la pantalla Uy, mira Una bola de feria A ver ¿Qué sale? Un Pokémon, por favor Oye, me decís Si los gatillos sirven para algo o no Me he convertido En un Cejón ¿Me decís Si los gatillos sirven para algo? No, no Pues ya no me vais a decir nada Uy Ha salido ahí Uy No me estoy enterando de nada ¿Dónde estoy? Eh, mierda Eh, vale Eh, vale Eso va mal Tasi Tasi ya te acabo Hay tres vidas ¿no? No, 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 no No, 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 no No, 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 no Me la quita Si ¿Qué hay? Tres vidas No, no, no Que no quiero eso quiero yo que no se como se coge ay ay mierda a ver como se usa esto ven aqui ven aqui como se cogerá en mierda esa es muy triste esto es muy triste es muy triste si yo he perdido no me he tirado por que? O sea, cuando me da cuenta se me ha gastado las tres vidas y yo creo que era porque me salía en la pantalla, ¿no? ¿Pero cómo en los cojones se hacía esto? ¡Ni cago en la leche! ¡Bam! Pero todavía si no sabes más A ver, así, tampoco No sabes ni cogerlo, pero cógelo Yo tampoco sé coger el sable Ah, con el botón ese No, tampoco Yo tampoco sé coger el sable El título de su próxima película porno Eh, pero he ganado Alguien Sí, pero aquí nadie se ha enterado de nada Yo no sé ni por qué estoy muerto Bueno Eh, y he ganado, no me preguntes cómo Bueno, venga, que empiece Toshi puntuando, puntúa Toshi Un 1 Un 1 Yo un 10, es que no puedo contar nada Un 10, uno me lo pongo a mí Pero yo directamente es que me la tengo porque no me gusta O sea, porque ahora no me gusta el puntuación y ya está Bueno, con esto Ya terminamos el vídeo del Smash Bros No No es mal que lo vamos a quitar Podríamos mejorar, eh Podríamos mejorar esto Sí, pero, a ver, entonces En dos o tres partidas A ver, lo que no se puede es jugar con esto Esto lo que hace falta es que cada uno tuviera su casa El juego y supiera hasta qué cojones son los botones Nos pasa siempre igual Sí, nos pasa igual Que hemos probado un juego y de repente cuando estamos ahí peleando Como le hemos probado hace un momento el Dragon Ball Y es en plan zurrear ahí los botones Si hubiera una cámara que grabara directamente el mando por encima Dice, pero qué cojones está dando No sé No sabemos Hay botones y los pulsamos Exactamente Pues hasta aquí el Smash Bros de Cómo no se puede jugar al Smash Bros Muchas gracias por haberlo visto Espero que os haya gustado Comentad, reídnos de nosotros Es para reírse Es para reírse lo malo que somos Joder Y hasta el próximo vídeo Hasta la próxima Venga, quiero, despídete esta vez Quiero otros más Quiero otros más Venga, hasta la próxima Adiós 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 Gracias por ver el video.